Música Amigos, estoy conmemorando 50 años Bodas de Oro como música profesional. 50 años atrás comencé en esta iglesia del Perpetuo Socorro en la calle Tapes 966 esquina Jujuy. Aquí comencé mis estudios, aquí comencé la obra de Johann Sebastian Bach y por qué no recrear esa música y alguna sorpresa el sábado 21 de marzo a las 19 horas con entrada libre. Los espero. Música 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 Música